Muy buenas chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a todos, Call of Duty, Modern Warfare, donde estamos aquí jugando pues nada, Road to Damasco, porque hay que conseguirlo tío, hay que conseguirlo, que esto no es lugar, Dios mío, Dios santo de mi vida. Vale, vamos a poner la historia de que estamos en directo, joder, maldita sea, maldita sea, esto por aquí, vale, una cosa, voy a hacer una prueba, una pequeña prueba de que se está escuchando todo bien, todo perfecto, de que se escucha mi voz mejor que el juego, ¿es importante? Mejor que el juego, ¿es importante? Vale, en teoría sí, ¿no? Mejor que el juego, ¿es importante? Yo creo que sí, ¿no? Que se escucha bien. Yo creo que se escucha de puta madre, vale. Vamos a echar la primera partida, así de prueba. Vale, esto por aquí, que sí, que está muy bien. Obviamente yo puedo controlar esto por aquí, yo puedo hacer que se baje un poco. Bueno, esto no, esto es... Esto quizás. Ahí está. Hola, hola, vale. Y yo si quiere, pues me lo subo por aquí, por los cascos. Vale, en teoría tendría que estar así. Así creo que es buena opción, la verdad. Y bueno, vamos a activar la huesca. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo. Estamos aquí, pues nada, jugando. Road to Damasco, episodio... No tengo ni puta idea, pero... Bueno, vamos a compartir por Twitter. Vale, let's go. Esto fuera, esto para acá... Bien. Ok, bueno. Estamos jugando otra vez al Damasco porque tengo ganas de jugar, la verdad. No es por otra cosa. Tengo ganas de jugar, tengo ganas de sacarme esta mierda de oro, ¿vale? El Joker, tengo muchas ganas de sacarme el Joker de oro. 72, 75, me quedan tres aeronaves. Así que, bueno, sin más dilación... Cojones, tío. Se me ha abierto la puerta solo. Puede ser por el aire. Abierto. Ya está cerrada totalmente, sin ningún problema. Vale, así que, bueno, de aquí que me queda. Voy a seguir jugando con el P7. Y vamos a jugar en... Tiroteos solo cuchillo, madre mía. Vamos a jugar en Chismen, ¿vale? Jugamos en Chismen, a ver qué tal va. Y lo dicho, vamos a ver... Si todo sale perfecto. Pa, 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 la... Pa, 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 la... Pa, 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 pa. Vale. Vale, bien. Vamos a hacer la prueba ahora, si se escucha bien o no se escucha mal. A ver, que yo vea. Escucháis de puta madre, en verdad, ¿eh? Mi voz se escucha muy bien y el juego apenas se escucha. Voy a dar un poquito más de volumen por si acaso al juego, pero ya te digo. A ver, es que es donde empieza la partida. Hostia, un helicóptero. Ah. Hostia. Vale, dame un segundo, un segundo. Vale, vamos a bajar. Hostia. Escucha demasiado. Vale, vale, vale. A ver. Yo no escucho una mierda, ¿eh? Creo que está demasiado bajito, tío, ahora. Vale, vamos a dejarlo. Creo que sí está bien, ¿eh? Yo creo que sí está bien. Este video, yo no sé que este juego no se escucha tan fuerte. Oh. Me volteé, coño. Ahí, sacarse, sacarse, sacarse el radar, ¿eh? Nah, ahí está. Ya llevo dos. En teoría llevo dos. Oh, damn. Vale. Venga, sacarse el radar, ¿eh? Vale. Voy a echar un vistazo a ver si se escucha todo bien. Venga, sacarse. A ver. Está bien, ¿no? Está flama, tío. Está flamísima. Un pelín quizás. Y ahí quedó. Yo creo que ahí está perfecto, tío. Yo creo que está ahí perfecto. Vale. Creo que lo he partido, ¿eh? Puedo tenerlo de oro ya, ¿eh? Vale, desconexido. Me faltaría uno, ¿no? Creo que me falta uno. Oh, damn. Ay, qué pena. Vale. Los UOV me da igual. Me da igual matar. Me da igual matar. Tengo que destrozar los helicópteros. Han sacado otro, ¿eh? Vale, ahí está. Vamos, vamos. Queda un minuto. Vale. ¡Oh, lo tenemos! ¡Lo tenemos de oro, chicos! ¡Lo tenemos de oro! ¡Ay, mi madre, el bicho! Lo tenemos el Joker de oro, chicos. Lo tenemos, lo tenemos. Comerme la pelota. Carajo ya. Menos mal, tío. Menos mal, chavales. Lo tenemos de oro. Uf, qué alegría, tío. Qué puta alegría me acaba de dar. Qué maldita alegría me acaba de dar. Vamos a ir por ahí. Venga, sacarse. Sacarse racha. Sacarse racha. Ah, no me importa. Venga, vamos. Uy, qué pena. Venga, no pasa nada. Perfecto. Perfecto. Es que eso es lo que se tienen que sacar todo el rato, tío. Para... Yo conseguí los lanzacohetes de oro, macho. Si no, no puedo. No, mierda. No, mierda. Termina la partida. Chavales. Ha servido. Ha servido. Ha servido. Ha merecido la pena, tío. Ha merecido muchísimo la pena, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ha merecido muchísimo la pena porque así ya tenemos... Hostia, no vea. Bueno. Ha merecido muchísimo la pena, chicos. Ya tenemos el Joker de oro. Increíble. Joker de oro, chicos. Joker de oro. En la primera partida, ¿eh? De puta madre. En la primera partidita, chicos. En la primera partidita, ¿eh? Ojo al dato. Ni qué decir tiene. Se puede venir hoy buen directo. Aparte hemos destruido también otro de estos con el otro... Vale. El RPG quizás es el que me va a costar más, pero se puede conseguir, ¿eh? Atualizando lista de partida. No jodas. No me quites chisme, ¿eh? Por favor. Vale, chisme este no me lo ha quitado. Vale, perfecto. Joker, chicos. Joker, lo tenemos de oro. 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 No puedo hacer captura aquí, tío. Captura de pantalla. Al Joker, macho. Se ha caído el directo. Se acaba de desconecter. Se acaba de caer el directo. ¿Cómo va esto? Hola. Se acaba de caer, ¿no? Se acaba de caer, ¿no? Cojones. Se acaba de caer el directo, tío. ¿O qué está pasando? Fotograma has perdido. Fotograma has perdido. ¿De qué, tío? Y no estoy descargando nada. Ni... No estoy haciendo nada. Bueno. Si tú lo dices. No puedo hacer capturas con el de este, creo. Vale. Vale. Oh, qué pena. Hostia, que de gente, chaval. Ay, que por la espalda, tío. Buah, qué lento es. Qué lento eres, cabrón. Es muy lento lanzando el misil. Esto es lo malo. Qué lento. ¿Qué? 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 La tenés. Ay, mierda. Vale Venga, sacarse Rachitas, chavalería Quiero que saquéis Rachitas, quiero Lanzacohetes, quiero usarlo 12 kills llevo ya, eh Joder Los UV no puedo partirlos, tío Los UV están demasiado lejos de mí Los UV no puedo partirlos No puedo, no puedo A no ser que se pueda, pero yo creo que no, eh Yo creo que no Venga, sí, sí, sí Toma ya No me importa, no me importa Vamos Y dale con la burra al torno, tío Con los UV de los cojones Papala Ay Las aturdidoras Oh, no Joder, tío Es aparecer y morir Ya te doy cuenta No puedo Con eso no puedo hacer nada, tío Bueno Vamos a ti Y me aparece por la espalda Bueno Bueno Me cargo uno Ah Qué mierda Vale Ay Mira Dónde estaba el cabrón Vale, 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 vale Otra vez con los UV de enemigos, tío Que no puedo matar eso Cagón, tío Hostia Pues sí Ole Puedo hacerlo Puedo reventarlo Vale, 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 vale Hostia Que puedo hacerlo, tío Vale, vale Guay No hay más UV Ah Mierda Déjame partirlo Déjame partirlo Es que esto va directo, tío Esto va Esto es un pepinazo súper rápido, macho Tío Déjame partirlo Me cago en vuestros muertos Ya, hombre No, tío Déjamelo partirlo Ya no Ya se ha ido Pues sí se puede entonces Los UV Hostia Los UV se pueden partir Con eso De puta madre Ese también Vean A mamarla Lo he partido yo Vale A ver si puedo partir Los UV Es que, tío Tiene que ser Un timing Maravilloso Y perfecto Joder Tío Dejarme ya Cojones Aquí no quiero nada Con vosotros Voy a partirlo Me lo quitan Me lo quitan No, por lo menos me lo quitan Lo he quitado yo Jaja Ustedes creen que son buenos O lo que sea Pero que son unas mierdas de notas Porque como no estoy haciendo nada No estoy matando Simplemente estoy matando Los contra Y los UV Pues claro Pues vale Los UV se pueden partir Tío Yo fíjito Hiper mega contento Hiper mega contento Hermano Vale Me dejaréis No Cago en Dios, tío Es complicado, eh Súper complicado Partir de esta mierda Pero sois malos, tío Cabrones Vale Desde aquí No pasa nada Vale No estoy perdiendo datos Ni nada ahora, ¿no? Esperemos que no Vale Simplemente ha sido al principio Que parece que he perdido algo Pero nada más Tampoco ha sido de nada El otro mundo Vale, vale, vale Vale, vale Guay Pues Bueno, pues nada Nosotros seguimos jugando Nosotros seguimos jugando, chicos Pero claro ¿Cómo coño hago yo Editar? Creo que no se puede hacer una captura de pantalla Pero bueno, puedo hacer esto Esto sí puedo hacerlo yo Y hacerle un recorte Básicamente para que se vea Vale Ahí Tengo moquillos Vale Que sí, que quiero Quiero mostrar El Joker De Oro Quiero mostrar El Joker De Oro Me voy a quitar la camiseta Que tengo mucha calor Y así Salimos en pantalla Captura, captura Aquí Coño Vale Lo tenemos, chicos Ahí estamos Vale Ahí está Ponemos aquí Lo que viene siendo La dirección De Twitch Vamos a ponerle aquí Un emotico Ahí Vale No, aquí coño Un emoticono Y aquí otro Ahí está Maravilloso Maravilloso Venga Pues nada Seguimos con el Estela Porque yo no sabía Que se podía destruir Los UAV Con el Estela Así que De puta madre Tío Yo no sabía Sinceramente No tenía ni puñetera La idea De que se podía Así que Nada Jugamos con el Vale 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 Venga Sacar su UAV Que es lo que yo quiero UAV UAV De contra Me da exactamente igual No sé por ahí Ah Venga Vamos 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 Yo tengo la mierda esta Que las cosas no me gustan Pero bueno Uy Que pena Oh Mierda Que pena Che Nos han encerrado aquí Como perras Vamos Está togadísimo Ese hombre Bueno Tío Que pasa por al lado Hostia Vaya cañonazo Hermano Vaya cañonazo Ha caído Tío Madre mía No No Eso era imposible Ah ¿Han tirado Un UAV? Ah Pues pensaba Que sí El UAV Lo tengo yo Como ya Vale Me cargo también a ese Muy bien Maravilloso Hostia Vaya Petardazo Ha pegado El compañero UAV Aliado No Hay que fallado No He fallado Tío No puedo perdonar Ahí quedó Perfecto Esto sí Está perfecto Coño Es que me dispara Tanto Dios Dios mío Es que coño Me está disparando Tanto Hay una ya Al final Vale 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 No pasa nada Madre mía Que locura Perfecto Perfecto Otro más Vale 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 Eh ¿Qué tal Diego? Buenas tardes ¿Cómo andas tío? Oye ¿Se escucha todo bien hermano? ¿Se escucha? Que yo lo he comprobado Yo creo que se escucha bien El sonido del juego Y Y mi voz O sea Mi voz se tiene que escuchar un poquito mejor Que el volumen de juego Obviamente Venga Vamos 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 Harry 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 Vámonos Vale Creo que con 3 Están muertos Uno Y dos Perfecto Me cargo ese Y me cargo también ese Maravilloso Que sparen Hostia Ha pillado Adiós Ajá Vaya Vamos Vamos Otro 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 Se han sacado otro Se han sacado otro Hostia no Se han sacado Coño Termina la partida Que pena tío Que pena Que pena Vale Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Ha estado muy bien Ha estado fabuloso tío Vale No hemos cargado un Harry No hemos cargado creo que 3 o 4 aeronaves De putísima madre tío Oye Diego Porfa Me puedes confirmar Si se ve Si se escucha todo perfecto tío Tanto mi voz mejor Que el Que el audio del sonido del juego Por favor Me puedes decir Te agradece un montón Vale 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 En la calle Ando suelto Pero por ti Me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Acabo de ver tus comentarios Por cierto En Youtube Tengo que responder A ver Estela Vale Este que es Esto es matar ¿No? Simplemente Si Esto es matar Destruye rachas de bajas aéreas Vale Destruye rachas de bajas O vehículos terrestres 54 de 75 No va a un mal Dentro de KB Vale Destruye rachas de bajas 46 de 50 Destruye rachas de bajas de apoyo 35 de 50 Perdón Cuando me has preguntado No estaba Iba a ir a abrir el mirador A tu pregunta Todo bien Bien Ah perfecto tío Muchas gracias Diego Muchas gracias Me alegro que se escuche todo Perfecto tío Que por cierto Acabo de ver También te he dicho No sé si te habrás enterado Y tal Te he preguntado Que he visto los comentarios En Youtube Que más dejan los vídeos Ah te responderé Vale Luego te comentaré Te escribiré yo Para que lo veas Vale Que sé que más has respondido Pero muchas veces No me he saltado notificación Ni mierdas de esta Así que no puedo Hasta que no me metes En la aplicación de Youtube No me voy a No me entero de nada ¿Sabes? Así que bueno Pues eso Pero te responderé Te responderé Ah me he enterado Porque me ha saltado Me han llegado unos correos electrónicos De que me han respondido Digo hostia Y he visto que Te he decidido tu nombre Digo hostia Es Vale Eso para allá Ay por la espalda En serio En serio tío Pues quítate en medio Vale Si pego un petardazo Por aquí Ah que tiene Vale Tenía El cabrón Tenía un Ven Ay Míralo Tiene un Tiene un sistema Trophy Hostia No vale nada Ya responderá Cuando puedas No hay prisa Gracias Diego tío ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás tío? Opa Hola tío ¿En serio? Me cae ¿Han caído justamente Los cohetes a mí? Madre mía Tíralo Venga Sáquense UAV O algo Buah Oh Que buena Uy Que me quemo Ah había otro ahí Estoy bien Estaba jugando hasta la llegada Beta de Modern Warfare ¿Qué te ha parecido? Algo Coméntame 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 ¿Hay UAVs? No No hay UAVs Tiene en el cielo Vale Tiene que venir por ahí Vale Viene por otro lado Boba Uyuh Vaya si hay gente aquí ¿No? Vale Eh Caza Beetle Caza Beetle Caza Beetle Caza Beetle Ay Bien 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 Venga Caza Beetle Caza Beetle Que quiero yo Uno Dos Me mata Y tres Vaya Fuera Esto es lo que yo quiero ver Radales personales Ahí está Maravilloso Maravilloso Vale Vale La beta no está baja Pero si quieren que el multi no desaparece Deberían hacer cambios enormes Empezando por el radar Pues si Yo opino Opino igual que tú La verdad No sé si viste el video de la opinión La verdad Pero opino igual que tú hermano Porque es una mierda Vale Cuidado Me meto por aquí un momentito Que estoy súper tocado de vida Que coño No ha muerto Tío Ay Que mierda Ay Venga Sacase rachas Tío Que no saquéis rachas Bueno Vale Vale Menos mal que el Joker Lo hemos conseguido ya de oro Tío Menos mal macho Ya lo he visto Ay No lo veo Ya lo he visto De ese video Buen resumen de la meta Gracias tío Se agradece el comentario también Jeje Ay Esto para allá Mierda Me han pillado por la espalda Ay No se sacan UV ¿No? Bim Ay Por la espalda Han dicho Guau Enemigo ¿No? ¿Ha dicho Guau Enemigo? Que pueden destruirlo ¿Sabéis? Me he fallado Que bueno No pasa nada Tampoco voy a durar mucho Exactamente Bueno Vaya RPG Tío Me he comido Vamos Vamos a ti No No Posible Vamos para allá Bueno Vamos 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 ¿No vienen por aquí? Coño Y los enemigos Tío Joder Con el puto Nota del sniper Cabro Que vicio Nada Me mató otra vez Del sniper Nada Vale 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 Ok No lo sé ahora Intentando escuchar El directo Me he dado cuenta Que el juego No se escucha ¿No se escucha? Puede subir más Espérate Un momentito A ver Un momentito Tío Dime si se escucha Ahora Dime si se escucha Ahora Oh Pues yo pensé Que si se escuchaba Tío Voy Ahora sí Pero se escucha Más que vivo O al revés Me va a dar El volumen De los cascos Que los tengo Súper altos Tío Bueno Defensa Y aturdido Vale Otro camufla Además Que alma tenías Tío Ese franco Tirador Es rápido Yo te digo Esta es la escopeta Esta es la escopeta nueva Esta tocha Madre mía Esto no se mueve nada Esto no se mueve nada Hostia Hostia que lenta Estás recargando Hostia que lenta Menos más Menos para mí Si no te revientas Los tímpanos Claro tío Este juego Se escucha muy fuerte La verdad Vale Vale Bam Vale Me saca la jarrea Última hora Bueno Bye Me mato yo solo Tío Eh Hay que partirlos Todos a tiempo Si no Vale 58 kills No está mal La verdad No está nada Nada mal Ayer me saqué Una partida De 110 bajas Que está Bastante top Que la voy a subir Al canal Porque yo creo Que se merece Tío Se merece muchísimo Que se suba Eso al canal Te lo digo de verdad Vale Eh Yo supongo Que así estará bien Vale Venga Venga Pues hemos destrozado También bastantes aviones Ayer Tío Me pegué Dos horas y pico En conseguir La mierda Tío La mierda De lo de El camuflaje Del joker Tío Me pegué Muchísimo tiempo Hermano Pero mucho Mucho tiempo Fue una locura En serio Pero en este Me está tocando Muchas aeronaves Así que bueno Espero que no Decaiga la cosa Así Y ya conseguimos Este En este directo Vamos Y me puedo Dar con un canto En los dientes La verdad 57 de 75 El siguiente sería 65 Y 75 Este Destruir rachas Vale Este Está en Primo defensor Por baja Este Y este Se consigue fácil Así que no tengo problema Este No sé lo que hay que decir Destruir rachas de baja Simplemente me queda Uno Y este Me queda Tres Y aquí tengo otro Que no sé lo que es Destruir rachas de baja De apoyo Vale Me quedan 13 Básicamente Yo creo que está bastante bien Así que Podemos dar con un canto En los dientes Esto lo voy a quitar Voy a ponerme No sé El turdido Ahora mismo Y esto Me voy a poner El cuchillo a rodizo Porque me gusta la verdad El joker ¿Cuál es? ¿El javelin? Sí El javelin Efectivamente Para que aquí Le llaman joker No sé por qué Pero bueno Las cosas de los Call of Duty ¿Sabes? Que le cambian Los nombres ¿Sabes? No sé el motivo Pero bueno Así le llaman Venga Estela Hoy juega España Por cierto Oh Oh What Hostia Bueno Voy a entrar en caso Más pegado Chaval Ay Vale El joker es una mierda El javelin este Es una puta mierda Que flipa Hermano Pero que flipas Tío Pero hay que hacerlo Tío Contra Portugal Nuestra vecina En Chaves La que nos van a dar Toma moti Uh Me ha reventado Nos van a dar Por todos lados Porque España Está más mala Tío España está Fatal 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 Mierda Ah Tenemos que esperar Es rápido El francotirador Ese Ay Me mató Uy Fallaste Que pena Vale Venga Sacarse UAV Chavalería Ay Por la espalda Yo creo Que En la que nos van a dar Tenemos En contra CR7 Claro Yo creo que Vamos a perder Bueno Tío Que arma Más rápida Coño Vale Buena Vale No lo ha matado Creo Me queda Una Vale No Tío Hijo Puta Vale Vaya Vaya Hombre Tío Déjame Tirar Vale Vale Bien Bien jaja pues lo he tirado en buena posición la verdad pensaba que no iba a tirarla en buena posición pero se han ido las peñas se han ido ¿no? bien, bien, bien uh, casi me mata vale nada, aguantamos no, tío, la piña que cabrón oh, ay, no nada, nada tía, triple baja con el Harry pégale una ay, qué pena hostia, tío, está campe... bueno uy uy, paséis en la triple, chaval uy, paséis en la triple, hermano ahí bueno, me aparece en frente, tío espero que pongan este mapa en el nuevo Call of Duty, la verdad para que no nos vamos a engañar espero que lo ponga ¿te gustaría que pusiese en este mapa? aquí, en este juego, tío bueno, casi se da lío no se están sacando ninguna racha, eh la verdad uy, casi lo mato no estaría mal no estaría mal pero de paso que meten chutao y dome hombre, eso por supuesto, tío tengo muchas ganas que metan esos mapas, tío tengo ganas que metan mapas rematerizados pero bien hechos, tío porque es que luego meten los que meten y es una mierda ¿sabe o no? porque es que lo que hace lo divertido de este mapa es esto, tío eh, no me ha disparado esto es lo divertido de estos mapas, tío no sé si no ahora no se han sacado ningún UAV ni racha, ni nada, eh vale bye ah, sí, efectivamente, tío si es que oh, maravilloso van de la recogida bien, 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 venga venga, UAV perdón, el ojarri ese por ahí yo creo que este es como que no le da tiempo a partirse a despejarlo uno me cago en tu muerto me lo van a partir, verá tú ahí está vale, me lo llevo yo me lo llevo yo me lo llevo yo vale, perfecto, perfecto perfecto, vámonos venga, que se saquen Harrier Harrier cositas uy vamos a ti ay, que pena va ahí bueno, vale por lo menos me llevo un Harrier de gratis no, de gratis no porque me ha matado tres veces pero bueno no me lo entiendes se ha movido en el momento exacto tío y tenía otro ahí no lo sabía uy, cuidado hay UOV enemigo lo que pasa es que el UOV enemigo tío, con esto no lo parto ni de coña ni de coña lo parto tío estamos a intentar a intentar destruirlo sí no quiero eso oh madre mía va a pala píralo me matan cuando me intentan tirar los Harrier siempre me matan un montonazo de veces tío, pero siempre bueno que de gente de aquí eh, muy difícil claro, pero es que esto no se puede fijar tío que yo sepa no se puede fijar ay, mira lo estaba ahí tumbado uy, casi me llevo al otro uy, 65 kills con la tontería es como esa es como RPG efectivamente tío y es una mierda que flipa pero es que antes en una partida anterior me he sacado me he partido un he partido un UAV tío o sea cuando el UAV está aquí tú tienes que disparar aquí para que cuando llegue le caiga el misil tío es una paranoia que flipa es súper complicado tío súper súper complicado la verdad vamos a intentar vamos a intentar este modo de juego lo malo que la gente no se saca apenas racha ojo nivel 80 ya casi nivel 80 que bien que bien mira me saco el estrela este de oro hoy uno de los mejores directos te lo puedo garantizar vale 10 10 esto que era tío destruir rachas de baja de apoyo son 37 de 50 es que ya te digo los UAV tío complicado de cojones eso lo he jugado con la sting o pila no recuerdo como se llama se llama pila si no me equivoco si el pila el pila es que fija tío eso está muy bien pero este no fija una mierda ya te digo este besito me estoy con el B5 dorado este está bien me quedan 446 de 500 bajas para que me den el título este ni tan mal este lo hemos conseguido este casi ayer estuvimos jugando con el MP7 tío en directo y casi me hago el desafío es entero ¿sabes? casi me lo hago entero chaval flipante venga dominio a ver si viene esto viene bien tío si se sacan rachas aquí el RPG creo que va a ser el más complicado de todos yo creo el RPG va a ser el más complicado pero bueno venga vamos allá tengo mierda tenía cuchillo no me acordaba hay gente ahí ah que bien me cansado impacto tío pero que dices impacto con el lanzacohete toda la polla hola vamos a ir que tira el cuchillo venga sacarse UAV chabalería o preferiblemente radar es portátil la verdad no me voy a engañar ya si pido que pedimos bien ¿sabes? será parecido a la que tú usas Wanda ahora vea ahí bueno asistencia como hermano ah estaba ahí si pero no cambio de respawn hijo de puta no aparecen tío no aparecen tío aún tú muerto que suele tiene tío no hombre no estos son los notas tío se están yendo de la partida agua ha liado dicho boom doble vale uy le iba a tirar la arrojadiza vale buena está encampeando ahí tío joder tío está ahí de la vez vale a la otra como fue la he mandado no se sacan rachas no se sacan racha bueno joder venga hombre sacarse ya racha tío 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 eso si es que no quiero matar si es que me da igual matar eso es lo que yo quería ver ve tú eso es lo que yo quería ver ve tú maravilloso quien dispara tanto por dios vale 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 caza de vito le he dicho no hombre ah pero caza de vito liado me cago en su puta madre yo no quiero que caza de vito ni nadie por la espalda por la espalda ahí está que te muere hay que te mueres bueno tú me apareces aquí venga que sí que sí que soy muy bueno venga sacarse uva uva chavales eso es lo que yo quiero ahí quedó jaja bien bien me llevan dos de puta madre ya te digo los patos super rabios porque para que no les de tiempo ¿sabes? porque es que si no no da tiempo que aparezcan va y no he pensado que iban a aparecer ahí pero no he sentido engañado venga radar radar es portátiles oh hijo puta que cabrón claro yo no quiero matar Diego a mi me da igual que me maten o lo que sea yo quiero helicóptero de apoyo no hombre no no me joda venga hombre matas hostia venga 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 matarme tío no que lento que lento es el bazooka hijo puta es muy lento asistencia vale me he cargado uno por lo menos que raro que la gente no se vaya a la partida me resulta super hiper mega extraño pero guay 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 que se mantenga que se mantenga ay mierda venga yo quiero que me maten que me maten las aturdidores dan gusto eh la gente vamos me mata a mi me da a mi compañero venga venga subo de nivel hasta sin querer tío bueno que de gente chaval míralo míralo wow wow un enemigo encima mira a ver si puedo que va tío es su puta madre es complicado de cojones es que es difícil porque va super rápido el bazooka ¿sabes? ni de coña ni de puta coña ni de puta coña yo no sé cómo ha partido el anterior os lo digo de verdad yo no sé cómo coño he partido el anterior porque es que he tenido que una suerte increíble no que se ha visto el aliado no hombre no me joda mira vale ya no está el wow bueno ya se habrá ido los wow duran 30 segundos nada más en la esquina eso es tener suerte yo creo que sí tío porque es complicado de cojones eso sí los jugos los ¿cómo se llama? los aviones se los destruyen muy fácil porque tienen un poder muy fuerte tiene mucho daño los lanzacohetes estos y te lo lo harry te lo carga de 3 como has visto antes de 3 pepinazos te cargas a un harry así que pide tú lo chulo que es venga tío hemos destruido hemos destruido alguno aquí si no un par de ellos y un harrier si no me equivoco o hacia el anterior aquí creo que no hemos destruido nada ah no recuerdo la verdad es que no que no lo recuerdo si manda camuflae de esto sí no yo creo que no ah sí 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 o sí hemos destruido cositas manda cositas a ver vale tenemos este al máximo ponemos el calavero por ejemplo esto esto me falta 11 vale mira tenemos otro yo solamente faltaría este que son destruir rechas de bajas aéreas 58 de 75 este sería destruir rechas de bajas o vehículos terrestres 60 de 75 o sea me faltarían 15 15 no estaría mal no estaría mal tío ha destruido oveos personal y un harry estoy de puta madre fíjate tú la memoria que tengo la puta memoria que tengo vale este destruir rechas de bajas de apoyo vale bueno creo que podemos hacerlo yo creo que podemos hacerlo tío otra cosa es tan chulo los emblemas molan bastante los emblemas estos tío con 60 de 50 de baja mientras te deslizas mientras te deslizas hermano punto caliente venga tío a ver si me toca con gente buena quiero que me toque gente buena para que se saquen las rachas porque esta gente no se saca nada venga por cierto la tengo de de platino son todos no venga no pero no lo mates no lo mates porque coño ah vale ahora pero tenía puesta en semi automática tú con la cogida tío no me da ni cuenta wow wow hostia como he fallado eso puta madre hostia vaya cañonazo chaval le ha caído al chaval ese pobrecito va hasta pena y todo vamos vale me ha puesto uy que pena se puede hacer pero aun así me parece mucho rollo podría ser como el modo 1 y 3 como usaron mucho el arma la subes ahora ya he visto la mb5 en platino así que la tengo yo en la xbox one pues si tío debería ser si más o menos a ver así te hace insiste que juegues y tal pero hay desafíos muy muy complicados tío para los rpg sobre todo porque no todo el mundo utiliza racha o se saca la racha y tengo que si fuese por mi ya me hubiese sacado de rpg los rpg todos lo que pasa que no me lo he sacado porque como tengo que destruir racha pues la gente no se saca racha es que no depende también de mi dependo también de los demás ¿sabes? las cosas como son es que no dependo de mi dependo de los demás y es un rollo un puto rollo tío por ejemplo en modern warfare 3 como tú has dicho pues si tú subes de nivel y ya está de puta madre y queda súper guapo y ha tomado por culo aunque tenga que ser 50 niveles del arma tío y punto pues ya está 50 niveles del arma lo subes y listo te pegas la vicia del mundo y al carajo ¿sabes? pero no así tío que es que es que es un coñazo un puto coñazo ¡ay! ¡bom! hostia pero cuánta gente había ahí ¡ay! ahora no se están sacando nadie de la racha me voy a tener que dejar que me maten muchas veces a ver si sacan racha que no se sacan ni un puto UAV los nota venga vamos sacan racha y hambre ¡eh! rueda personal rueda personal ahí está ¡vámonos! no trocamos la E vámonos vámonos venga mátame ahí está yo estoy jugando también con el arrojadizo y tal para que me maten venga ¡eh! ¡harrier! 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 mío, mío, mío me lo pido me lo pido déjamelo a mí no es malo pero no te he idea mío, 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 mío yo me espero mira, me da igual mira, me da igual para que se saquen en racha uno dos no, hijo de puta vale, me da igual ¡no! no, 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 no déjamelo ¡me cago en tío! no puede ser, tío déjamelo, hombre ahí está son tres cohetazos, tío tres cohetes y está en el suelo venga, ya toma por culo vale, venga, perfecto ya me he cargado un harrier y un de todo de apoyo mira ese ahí campeando qué criaturita el pobrecillo ahí y se creerán buenos los pavos estos pero vamos no te digo aún así voy aún así voy 28 kills es que sin puto sentido la verdad sin puto sentido hermano y no me matas, tío sin sentido hola me estaba esperando el cabrón mira, lo tienes ahí, tío tienes los dos ahí venga, vamos vamos, vamos vale lo he jugado y no puedo, tío lo he jugado y eso es un coñazo por la espalda voy a intentarlo pero no prometo nada qué va, tío eso es qué va, hermano es súper complicado, eh es hiper es hiper mega complicado de partir vamos me lo he cargado me he cargado uno menos mal te mueres, compañero vale, me he cargado uno por lo menos menos mal algo es algo, eh algo es algo ah, pensaba que era un enemigo uy, pensaba que sí iba a cruzar uy, casi lo mato venga, hombre vale, venga me lo cargo yo, pobrecillo ha tocado 40 kills uy, casi venga, sacarse el harrier cuánto queda de partida 20 segundos no sé sacar el harrier no le da tiempo no, no le da tiempo no le da tiempo para sacarse el harrier si para mí se me hacía un misil recuerdo que el modo 3 eran 2 para el harrier el payload 3 dependiendo de cómo le daba el harrier el payload 3 dependiendo de cómo le daba a la C-130 el AC-130 no me acuerdo cuánto era, eh la verdad el AC-130 no me acuerdo cuántos cohetes había que pegarle al nota para partirlo termina la partida bueno, me he cargado un par de cosillas no está mal no está nada mal, eh si vamos así si por partida nos cargamos 3 o 4 oye, yo lo firmo, eh de verdad ese era yo intentando tirar el para el harrier que cabrón me da un coraje cuando hay un harrier todo el mundo me está matando tiene el momento es increíble a ver lo más difícil me lo he quitado porque es el Joker que tiene que estar fijando el puntero y una vez fija ya disparas pero en este caso ya está eso ya lo hemos hecho así que allí me pegué casi un directo entero sufriendo sudando sangre tío para conseguir el puto Joker lo he conseguido hoy en la última partida ya pues me ha quedado muy poquito vale pronto me ha mandado un camuflajillo ¿no? ah mira este vale me quedan nueve rachas de apoyo nueve ¿vale? así que perfecto este ya está conseguido vamos a ponerle el tigre el tigre rojo me gusta un montón está muy chulo a ver este como vamos 62 me quedan 3 para llegar al siguiente camuflaje 61 este y este van a la par casi ¿esto qué son? rachas aéreas y esto vehículos ¿no? rachas de baja o vehículos terrestres vale y ahora este obtener premio de defensor vale no importa vale ¿este qué era? rachas de baja de apoyo vale ok ¿tenemos ya la B5 con el desafío este conseguido? sí nos lo han dado ya vale pues podemos ponernos otro subfusil por ejemplo la P90 la P90 venga vamos a jugar con la P90 y así conseguimos los desafíos de la quinta con la tontería estamos haciendo los desafíos estos de 500 skills que vienen súper bien nos dan experiencia y subimos más rápido y nos dan esos títulos ¿sabes? porque como estamos jugando todo el rato chismen y tal pues digo bueno pues jugamos esto vale aquí está este es el mejor modo de juego para sacarse la la racha los lanzacohetes porque es un modo de juego en el cual todo el mundo se saca rápida racha uy está campeando ahí detrás de la Fainway vale lo recuerdo muy bien en esos tiempos cuando jugaba con Steam en todas las clases al salto subfusil y era Franco ahora ya casi en los juegos cuesta mucho tirarla os digo sería más fácil claro tío eso sería mucho más fácil pero porque es verdad que hay mucha gente que también se pone ya a lanzacohetes y tal y ya no hace ya no hace falta ni ponerse eso yo no yo nunca había puesto yo siempre iba con la spas tío yo siempre iba con mi pequeña spas a pasear y era era un dios vamos la verdad que mataba un montón no sé si lo voy a poder destruir pero lo voy a intentar no sé que me dejan ¿dónde está el UAV? ni de coña ni de puta coña te imaginas no me ha matado no me ha matado no me ha matado si el LEN está apuntando la MP40 la P90 perdón boom ay que pena para tirar eso tendría que ser invisible para no tener matarse ya pero como no lo soy me da igual un Harrier sacar a Harrier cojones que no tenéis cojones de tirarme a Harrier lo que es tío madre mía la pena venta que mala es hija puta por foro blanco tiene pinta que se va a sacar la racha se ha sacado algo tocho ya a ver si es verdad ay que pena ay guau vaya tiraco chaval guau encima ni de puta coña vamos ni de puta coña parto yo eso es que ni de coña eh que va tío es super complicado hermano super puto complicado la pena mente sin asesores mala yo la juego con asesores y prestigitación si pues tía la prestigitación es puta madre what what que cojone oh thank you bro que grande se ha suscrito muchas gracias tres mesesazos ya tío thank you bro thank you como estas como estas tío hace mucho tiempo no te veo donde te metes no te habrá sacado una novia no y me tienes abandonado ya ya no me quiere nada conmigo ya ya no me quiere ya no te metas aquí ni para insultarme ay mierda thank you bro thank you oh my god wow 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 la gente no muere eh radar si tío es imposible hombre eso es de los eso es de los paquetes de ayuda hermano eso es muy difícil vale ahí está me queda sordo macho bueno pues nada cago en dios vale esto está muy bajito ahí está ojalá pero no las chicas me evitan lo dicho solo vine a eso hasta la próxima nos vemos tío normal muchas gracias por pasarte hermano thank you por ese prime de nuevo y volverte a suscribirte tío se agradece se agradece millones para que todo el mundo vea lo rico que tú estás y thank you por esos 100 bits venga que sí que sois los mejores venga que encima lo mato tío es que que no estoy jugando de verdad y encima lo mato tío es que de verdad empato me ha hecho empato el misil pero que dices ostras tío de verdad 28 kills bueno que tengas mucha suerte con destruir rachi yo ya me voy a descansar a ver un poco la tele para cambiar lo dicho mucha suerte con el estar hasta la próxima nos vemos Diego tío un abrazo enorme muchas gracias por pasarte tío un abrazo tío thank you bro bueno nosotros seguimos estaremos un ratito más obviamente estaremos medio ahorita más porque ya se ayer se hizo un poquito tarde si 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 fuera si fuera prime ni que me si fuera prime si que me cuesta los dineros eres un cabrón eres un cabrón hijo de puta tío tío tengo que hacer un pequeño yo no sé si se escucha bien estoy estoy rayado con el puto sonido de los cojones de la capturadora que si esto que si lo otro yo espero que te escuche todo perfecto chao Diego un abrazo tío así que bueno nosotros por lo menos hemos destruido otro harrier más creo ah no no hemos destruido nada mi gozo era un pozo creo no hemos destruido nada jaja nos han sacado una mierda nos metemos en otro modo de juego vamos a meter en guerra terrestre ay hay partida hay una actualización de lista de partida como que estoy viendo vamos a meter en guerra terrestre a ver si la gente la gente la gente la gente quiere sacarse la rachita la temporada 5 recargada en cuarto comienza el 28 de septiembre a las 6 pm o sea mañana mañana comienza la última temporada que cojones no la temporada no entiendo nada no entiendo no entiendo no entiendo con este cohete con este cohete lo puedo hacer más rápido porque como no me hace falta el tema este vamos a ponerlo por este por aquí como no me hace falta es un cañón este va más rápido así que los harritos a mierda los puedo destruir rápido lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que cuando salga un harrier no lo voy a destruir voy a esperar no voy a ser yo el pringai yo de destruirlo voy a esperar a que lo vayan tirándole cohete y yo pego el sambum vaso último cosas cosas de la vida ahora va a ir 25 harrier enemigos no, no hay nada por desgracia guerra terrestre los tanques en que momento se destruyen impacto crítico me gustaría que me matases mmm que increíble déjame aparecer aquí déjame aparecer aquí que voy a cargar tanque no cago un tus muerto puede seguir el tanque ahí creo si no sé si me habrá contado creo que no que cojones chaval los dos ahí tío hostia ese ni lo he visto bueno venga vamos a esperar que se salgan la gente ooooh están muy camperos eh están muy camperos aparecemos aquí huevo aliado huevo aliado pero uff ooooh me ha atropellado al del cua hay que ir al del cua tío se la apoya no creo que vuelva a aparecer ¿no? uno está con un cua por aquí coño que dentro hay aquí ¿no? que de people ah ah oh en serio me estaba madre de mi vida no se sacan rachas los enemigos no se sacan rachas hostia vaya a ser bombazo hermano ay hijo de puta uy casi oh la ha pasado por al lado tío coño me acaba de caer un javelin ¿cómo se haga así? ajá uv de respuesta mierda eso debería haberlo partido yo eso debería haberlo partido yo están ahí están ahí ¿no? sí están todos ahí vamos a dar vamos a dar es imposible nada tío me da igual un juicio un juicio y le pego tan zambombazo está ahí está ahí a ver si no lo ha visto soy una comadrejilla venga hombre sacarse racha espera 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 no yo es que creo que no que no llega bien ah mierda yo creo que no vale que cojones eh pero ese artillado es aliado ¿no? el que tengo que matar es este tío mátame 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 me confundió de artillado tío van a partir el harry seguramente aparece aparece así está en sed de tu ni mierda tío estoy enamorado estoy enamorado mira hay nota ese donde está tío cuando quiero no hay nada aquí de verdad eh me va a salir la partida no se sacan racha tío mira no sé si meterme en dominio busco dominio voy a buscar dominio a ver si a ver si se sacan algo por el estilo porque es que tío no de verdad esto es insufrible ah bueno esta partida hemos hecho bastante ya te digo vale eh vamos a buscar tiroteo a chisme tiroteo a cuchillo disparo a la oscuridad shoot house vamos a buscar por 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 dominio y baja confirmada ahí está vamos a buscar por aquí a ver que en la calle ando suelto pero por por ti me quito y tú me lo pides yo me porto bonito dominio en gunrunner bueno ahí creo que se pueden hacer kills no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! Ojo no busca Digo, hostia Venga Aquí se van a sacar la gente racha Con que se saque Mira Me conformo ¿Cuántas me quedan? Mira Tres, dos Mira Con dos Ya estoy súper contento Porque me sacaría el último con fly Y solamente faltarían diez Para terminar El de estos Así que Perfecto Vamos a ver Esparto bonito El estela Te imagino ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto es a tope A tope no me hace mucha gracia La verdad Pero bueno Hostia Como se ha ido El arma Hermano Viene gente Aquí viene gente Parecido aquí enfrente Oh No 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 se van a sacar Puta racha Los maricones A ver No Tiene que Es una racha De tres ¿Sabes? Venga 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 Matarme Matar Muy bien Imposible Maricón Ahí No está Campeándome A los dos A los dos Pero tú Que huevo Ese puede sacar Cojones Tío de verdad Que gente Gilipollas Gilipollas No Hijo De puta Ché Tío Tío Es imposible Un Surfi Pa' Que vea Lo rica Que tú Estás Ah Que Había Un Nota Ahí Que Bien Partida Va a terminar Rápido En teoría Me puede Ese Mediante Tiempo Otra Eso no puede Ser Uh Que buena Los jugadores No puedo Partirlos Tío Voy a intentarlo Pero no 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 voy a poder Ni de coña Ni de coña Baja Baja Ojo El truco Del no te he visto Otra Otra Arriba Bien Nah Partida de mierda 28 kills Y todo Es que Ay Vamos a jugar Una de chisme Venga Uh Que buena Esa 28 9 No 28 18 No está mal 28 18 No está mal Eh Y Pipi Popa 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 Para 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 Venga Vale Nivel 80 Ya Vamos a buscar Chisme Es chisme Donde se sacan Las rachas De la gente Más rápido También porque Campean Tal y cual Y Eso sinceramente Me ayuda un poco No sé Qué ponerle Compensador Compensador A mí A ver Que vaya Así A to A to Ben Chisme Eso A mí No 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 Pero Bueno Aquí Vamos a Tirar Tres UOV De eso Tres Drones Tres Harrier Venga Vamos allá Pienso ya la partida What the fuck Bro ¿Vale sea yo tío? Tres 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 Uh Oh 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 Voy a tirar Co Chaval Vaya Castañón Se le acabo A pegar A mi compañero Iron No Vámonos No, me matéis Cabrón Me lo he cargado yo, ¿no? Yo creo que me lo he cargado yo, no sé Pero oye, que jueguen así, con rachas de ayuda Yo volví encantado Mierda Los juegos de nivio no puedo matarlos, tío Hoy no lo he visto Eso me viene de puta madre Eso me viene de putísima madre, hermano Que me tiren esas cosas Es que me viene del carajo ¿Dónde vas, bandido? Sí, sí, sin problema No Venga Tírame más cosas Uy, te llegué a meter el cuchillazo Venga, hombre Nos habéis sacado más Va a terminar la partida muy rápido Y esta partida me vale Madre mía Bueno, tú Me tiran Oh, imposible Oh, una respuesta Mío Vamos a los dos Llevan seis, ¿eh? Van seis, van seis De puta madre La B90 es mala de cojones, ¿eh? No me gusta para nada What the fuck Bueno Vale, huevo de respuesta Aparta What? Ahora Matarme Matarme, matarme, matarme Matarme Ahí está Ostras, otro, vamos Otro más Otro huevo de respuesta Hay que partirlo Hay que partirlo Vale, bien, bien, bien Tranquilo Harry, Harry, Harry Vale Vale, he pegado un cohetazo Otro Otro No Oh, que me ha tirado Que me ha tirado ahora Cabrón Radar personal Radar personal Madre mía Que me voy a jartar y todo En esta partida Y todo Me cago en la puta Sé que esto es la clave Los jugo a UV Que os maten Su puta madre Porque yo no puedo Yo los jugo a UV No puedo Vale, 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 vale No me importa Matarlo a vosotros Me da igual Tengo Presti Me lo voy de aquí Bah Que sí, que sí Que me da igual Vale, huevo de respuesta Otra vez Viva el del radar personal Hermano El del UAV de respuesta Y el del radar personal Socio Que alegría me estás dando Hermano Es que me estás dando Una alegría hermano Me da igual Me da igual Venga Sácate más cosas Por favor Venga, me da igual Ay, ay, ay Venga, vámonos Queda poco Queda poco Pero todavía tiempo Un par de kills más Este da tiempo Ahí va Vale Vale Buah, chaval Vaya partidaza Tío Me ha venido de puta madre Esta partida Hermano El tío que haya tirado Una UAV de respuesta De verdad Los quiero Los amo Los quiero Los amo Vale Tú cuánta gente Ha muerto ahí No sé cuántas Me he hecho 34 kills Me han matado 40 veces Pero me da igual No sé cuántos Helicópteros Me habré cargado Creo que me he cargado Por lo menos 8 Me habré cargado Bueno, contando El Harry A lo mejor 9 o 10 Perfectísimamente Llevaba 63 Si no me equivoco A ver cuánto Nos han dado ahora A ver Este lo hemos conseguido Chaval 75 Tío Mucha tela Y me queda uno Y me queda uno Tío Y este sería Cuál Lo está en premio De defensor Con bajas Con lanzadores Premio de defensor Tío Lo tenemos ya casi hecho Hermano Este tío me ha dado la vida Vale Pues a ver Qué va a tocar La última partida Punto caliente Punto caliente Puede valer ¿No? En teoría Y porque estoy defendiendo El punto Tengo que estar dentro Del punto Y pegar cohetazos Ese es el objetivo Para que me dé Lo que viene siendo eso Veamos si lo podemos hacer Y en la última partida Del directo ya Y terminamos Uff Puede ser Puede ser Puede ser chavales Puede ser Y tiene que ser Y ya por último Me quedaría el RPG Tío El RPG Le temo muchísimo Porque yo no sé Cómo voy a matar Yo no sé De verdad Yo no sé Cómo coño Voy a matar yo Con el RPG Hermano Va a ser muy complicado Va a ser complicado Me voy a punto caliente Vale 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 Ahí va Tengo que me ponerme aquí Bueno Tengo que meter El punto Tío Defensa Vale Creo que eso Eso va a irla ¿No? Yo creo que eso Vale Como ya Al carajo Impacto Qué raro Juego aliado Juego aliado No me hace gracia Pero bueno Bom Defensa Esto sí vale No Estaba ahí Mira Me tengo que meter Me tengo que meter En el punto El objetivo Es meterme En el punto Vale Y me aparece Atrás Y me aparece Atrás El trenutrio Este No Iba a pegarle Un sambombazo Ofensiva 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 Pero no me vale Tengo que estar Adentro Bueno Vale No 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 Tengo que meter Vale, bien, venga Defensa Hay hambre Mira Ay, qué cabrón Buena, buena Va a aparecer por el otro lado, claro Posible Tío, que me haga esimar Que me parece una auténtica mierda La verdad Defensa del punto caliente Más valido, ¿no? Vale, me da igual Joder, tío, campeándome ahí Se puede creer eso normal que me aparezca en la puta cara O atrás, perdón Ay, qué hijo de puta Venganza Venganza No Ay, dioses Bien Está con la puta madre ya, hombre Míralo, tío, que me he quedado Nos han sacado ni una mierda de radar Por Tati ¿Te puede creer eso normal? No sé dónde vienen, tío Defensa del punto caliente Pero no me lo ha dado A ver si me ha valido A ver si me ha valido Coñonazo No Mira, campeando ahí Hijo de puta Bomba Cambio, cambio Vale Vale O al menos lo estamos haciendo Eira Hago el cuchillo de combate, creo, ¿no? Si no me equivoco Como coño La pregunta del millón es ¿Cómo carajo va a entrar No tener respawn? Tira Tira un Vale Imposible Defensa Sabía yo que tiene que aparecer por allí Que voy a ir tan cerca Carajo Me he cargado Vale, está bien Vale, 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 vale 39 kills No sé si hemos hecho eso, ¿eh? El desafío ese de las ventajas de defensor Creo que no me lo he hecho Pero con las mallas he hecho Y me queda solamente uno Jugamos otra partida Y ahora consigo menos Salimos de la partida Vamos, está clarísimo Eso está Vamos Claramente Venga A ver cómo nos hemos quedado con eso Ay, qué agujas tengo Por Dios Ay El baile del ping pong Ping pong Ping pong Que sí Que me da igual ¿Qué tenemos aquí? Estela 9 de 10 Me quedan 2 Y aquí me queda 1 Y tendríamos El El de este El estrela P de oro Tío Vamos a hacerlo del tiro Vamos Esta partida Chismen Chismen a tope No puede haber una con objetivos Cojones Una de objetivos Tío No me joda Que solamente va a haber A tope ahora Necesito una con objetivos Simplemente Fácil Ficar rápido Me va a buscar la de A tope A ver a tú Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir A tope Eres un cabrón Pi 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 Pó Parapá Ti tó Ti tó Ti tío Gracias por ver el video Lo pego Esto no lo necesito yo Lo suyo es que podemos dejarlo así A ver si tiran un avión o algo Con un avión me vale Un avión hermano Solamente un avión Un avión tío ¿Para qué ha habido previsión? Venga que sí, que sí Hostia, espera, campero ¿no? UAV enemigo no me vale No, los UAV no me valen creo Si le doy La cuestión es que tengo que darle, ¿sabes? No me importa que me maten, yo te digo Que se saquen rachas Y la torreta ahí tío Es la polla Chotarrero Venga Con el RPG podré darle Un RPG No tengo fe yo, padre No hay un radar ahí Vale, tiene No tengo fe yo Con los trofis tío Dios mío de mi vida Sí, pero no se sacan Los notas no se sacan las mierdas De UAV tío No se sacan las Que no quiero UAV Pesadilla de gente Tío con los putos UAV Que no quiero UAV Uy Oh Hostia Que le he dado tío Coño De puta madre Ole Ya está, ya está Perfecto A ver Es que estaba apuntando mal Creo yo Creo que estaba apuntando mal A ver Voy a hacer una prueba Uy Vale, igual Lo hemos conseguido Me falta Lo de los objetivos tío Venga Termino ya la partida Cojones ¿Qué queda esto? Venga Hombre Que sí Va a riar Hostia Está bien Impacto No lo crees ni tú Pero bueno ¿Qué coño? ¿Qué coño? Chatarrero Chatarrero Abrazador Y me lo llevo yo De puta madre De puta madre Hasta allá Hasta allá También da igual Está raro Espera Los UV Los UV Que no puedo Bastirlos tío Ni de coña Pero ni de coña Vamos Bueno Eso me dan Cosas Asistencia Wow Vale Pues mañana No, mañana no Mañana no sé Si voy a ir directo ¿No? Creo que mañana No me da tiempo Hijo puta Cómo sabía Que estaba yo ahí ¿Cómo apunta El nota ahí Tío? Tío puta Te imagino Ah Digo Ostras Que le da ahí todo Va chavales A ver si toca dominio Si no toca Pues nada Terminamos la partida Ah Bueno La partida no es Directo Perdón Y Papapapapapam Tío Está jugando España ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto irá? ¿Cuánto ¿Qué pasa? Vale A ver que toca, tío Dime, por favor, que toca Venga, que me queda No, esto no, coño Esto me queda Me queda uno, tío Ah, no Ah, sí, sí Me quedan dos Solamente defensa por equipo Ya está Y tendríamos el oro del estrela Y terminamos el directo Duele por equipo en chisme Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Como siempre, muchísimas gracias a todos Nos vemos hasta la próxima Como siempre, Diego Muchas gracias por pasarte También, tío, normal por ahí Y bueno, obviamente este directo Queda resubido, como siempre En YouTube Que por cierto, tengo que ir resubiendo directos Porque aún me quedan bastante por resubir Pero bueno, poco a poco tendríamos Y ya solamente tendríamos el estrela Que se consigue mañana El próximo directo se consigue fácil Y tendríamos que estar con el RPG a tope La cual lo veo bastante complicado Pero bueno, hemos destrozado algo Con el RPG hoy Para aprovechar, básicamente Hemos estado destrozando cosillas Pero bueno, es complicado Las cosas como son Así que nada, chicos Como siempre, muchísimas gracias a todos Nos vemos, hasta la próxima Chao, chao Disfruten del martes Y mañana miércoles Y ya queda menos Bueno, mañana queda un mes Exactamente Para que salga Cloudy Morning Warfare 2 Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Y ya la próxima